7.30 de la mañana. Empieza la jornada laboral en la oficina de correos de Bisao. Bernardino Santos Manu trabaja aquí desde hace 16 años. Siempre llega puntual a pesar de que él y sus compañeros no cobran su sueldo desde hace 90 meses. Sobrevivo gracias a mis familiares y amigos. Cuando les cuento la precaria situación económica en la que me encuentro, algunos se compadecen y me dan algo para garantizar la subsistencia de mi familia. Eso nos ha salvado hasta ahora. Los 137 empleados apenas tienen trabajo. El tráfico postal es mínimo. Las innovaciones tecnológicas han enviado al correo tradicional al Museo de la Historia. Manu, que también es jefe del sindicato postal, añora los viejos tiempos. Teníamos muchos clientes. Se enviaban miles de cartas al exterior. Las filiales del interior del país funcionaban a pleno rendimiento. No como ahora. Antes estaba mejor. Guinea-Bissau es uno de los estados más pobres del mundo y sufre una crisis política crónica. La disputa entre el presidente Mario Vaz y su partido han llevado al país a la ingobernabilidad. Hay manifestaciones frecuentes contra la parálisis política desde hace dos años. El Estado carece de presupuesto. El correo es una de las víctimas del abandono institucional. No recibe subvenciones. No se pagan salarios. Pero tampoco se despide a nadie. Seis empleados, nos dicen, han fallecido por no poder comprar los medicamentos que necesitaban. No obstante, Bernardino Santos Manu nos dice que seguirá viniendo todos los días a trabajar porque es su obligación. Gracias por ver el video.